Florida tiene 29 votos, Arizona tiene 11, ahí están 40. Si no fuera Arizona, tenemos Colorado y Nevada, que entre los tres, digamos, entre Colorado, Florida y Nevada, juntarían 44 votos. En esos estados donde el voto latino tiene un peso específico mayor que en el resto del país, con esos tres o con esos cuatro estados, garantiza Hillary Clinton la presidencia de los Estados Unidos. 21 por ciento del electorado en Arizona es de origen latino y mayoritariamente mexicano. Es enorme. 18 por ciento en Florida, ahí es mitad mexicano y mitad caribeño y sudamericano. 15 por ciento en Colorado, que es sorpresivo. Además, Colorado no tiene una población grande afrodescendiente que también es tradicionalmente demócrata. Sin embargo, es un estado liberal, tradicionalmente el electorado blanco. Entonces, es demócrata. Y finalmente, Nevada con 17.2 por ciento. En Nevada, por ejemplo, tienes una comunidad enorme de acapulqueños que se van a vivir a Las Vegas a trabajar. Bueno, a esos acapulqueños nos hemos dirigido fuertísimo. Hablándole... Que son los que quieren votar por Trump porque trabajan para él en sus casinos. Algunos, pero ese es otra vez, es dos de cada diez, menos de dos de cada diez. Es buena apuesta motivar el voto latino. Así es, bueno, mayoritariamente van a ir por Hillary. Ahora, lo importante es motivarlo no solo para que gane uno u otro candidato, sino para que sus derechos valgan y su voto cuente en las urnas. Para que no voten nada más por presidentes, que voten por gobernadores, que voten por las propuestas que va a haber ahorita en California. Si están a favor o no de la marihuana, de la legalización de la marihuana. Exactamente, la marihuana, la pena de muerte, tantas cosas que están en la boleta. Así es. ¿Estás preocupado por este cierre de las encuestas? Me preocupa que no salga el voto latino. Yo insisto que el peor enemigo del voto latino es la abstención. Y me preocupa que veamos fenómenos similares al Brexit o a la paz en Colombia, donde la mayoría de los encuestados quería una cosa, pero el día de la elección no fueron a votar. ¿Por qué no salen a votar normalmente este tipo de los electores? Porque el valor del voto se ve disminuido cuando crees que ya ganó tu opción. ¿Para qué voy a votar? ¿Para qué me tomo la molestia? ¿Para qué invierto en mí? Es peligrosísimo. ¿Por cuántos votos perdió Gore en Florida? 560. 560 votos. Porque la gente pensó que ya había ganado. Me parece que el cierre de las encuestas en... Yo tengo una visión diferente sobre por qué se cerraron las encuestas. Yo pienso que la gente que iba a votar por Trump siempre iba a votar por Trump, pero le da un poco de pena decirlo. Eso es algo que sucede en todas las encuestas. Sucede en México con el PRI, con Morena, el famoso voto de Closet, o el informante vergonzante que no dice la verdad por vergüenza con su interlocutor. Entonces, yo pienso que dados los negativos que también tiene Hillary Clinton, que sin duda son menores a los de Trump, mucha gente no estaba pensando votar por Hillary. De hecho, estaba pensando votar por Trump, pero se escondió a su opinión. Cuando sale esto, se atreven a decirlo en las encuestas. Además, siempre pasa, cada cuatro años, la última semana las encuestas se cierran. Así pasó en 2002 entre Obama y Romney, así pasó en 2008 entre McCain y Obama y demás. Para los demócratas, ¿qué crees que va a pasar a partir del miércoles 9 de noviembre, cuando Hillary empieza a delinear los primeros 100 días de su gobierno, que empiezan a tener, o va seguramente a presentar una plataforma de políticas públicas que va a impulsar? Pues esperemos que gane, y para eso todos tienen que votar. Y para los demócratas, pues, mira, el voto por Hillary es por muchas razones, no es únicamente un voto anti-Trump. Estamos hablando de la persona más experimentada que pudiera llevar el cargo de la presidencia. Estamos hablando de política pública sensata en cuanto a armas, en cuanto a política exterior, comercio, mantener la economía, la política económica de Obama. O sea, si tú ves las cifras, el desempleo ha sido un constante... En declive, de 10 al 5 por ciento. Entonces, si escuchas a Trump, pareciera que el país está desmoronando. No es cierto. Entonces, es una continuación de la sensatez. Entonces, para el Partido Demócrata es continuar esa política pública y seguir motivando el voto. Entonces, entendemos. O sea, la apuesta... Lo interesante es qué le va a pasar al Partido Republicano. Sí, es lo que le se va a preguntar. El otro escenario. Si el Partido Republicano va a entrar en una crisis, después de esta elección en donde pierden al Ejecutivo, donde a lo mejor pierden el Senado y donde de plano ya no están conectando con un sector de electorado que está empezando a crecer. ¿Y se acepta o no? ¿O se forma su partido? ¿El morena de allá, que en vez de morena sería white? ¿No? O sea, ¿qué va a hacer este incógnita? Blonde. Blonde. El güero. El güero. Oigan, nos queda un minutito de programa. ¿Dónde van a ver? ¿Dónde van a seguir la elección? El 8 de noviembre. Yo voy a estar en México, en mi casa, cuidando a mis hijos, a mi hijo que acaban de nacer, con mi esposa. ¿Preocupado por lo que ocurre hace día? Preocupado, insisto, porque no salgan a votar los latinos. Por eso le digo a todos los que nos están escuchando, si tienen parientes o amigos en Estados Unidos en capacidad de votar, llámales, diles que voten, diles que su voto sí cuenta. Yo voy a estar en uno de dos lugares, en el pinche gringo en Arbarte, que ha sido gran aliado, y en el University Club sobre Reforma, también gran aliado del Partido Demócrata. Dos estupendas fiestas. Bueno, pues regresando de... Yo me voy a Nueva York a hacer la cobertura para Foro TV para Nuestros Televisa, pero cuando los invito a un nuevo para que hablemos de los resultados. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Eric. Gracias. 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 Gracias por ver el video.